La medicina tradicional china es milenaria, tiene varias vertientes, entre ellas la acupuntura, la más conocida que consiste en punturar mediante agujas al paciente en puntos ya descritos, respetando los grandes principios del yin y del yang. Explica la enfermedad como tal, lo que marca una de las diferencias con el concepto occidental. No es como estamos acostumbrándonos en Occidente a ponerle, por ejemplo, la enfermedad cefalea, por ejemplo, en medicina tradicional china, la cefalea puede representar muchísimas cosas y puede representar diferentes desequilibrios energéticos. Compatible con otras medicinas, tanto la natural como la occidental, la acupuntura tiene demostrados efectos en la curación de lesiones deportivas, infertilidad, alergias estacionales e incluso reacciones adversas a la quimio y radioterapia. Hay máxima evidencia científica del uso de la acupuntura en las cervicalgias, las lumbalgias, las gonartrosis que viene siendo la artrosis de la rodilla, el dolor miofascial y las cefaleas, pero se utiliza para muchísimas más cosas. Pero la medicina china no solo se basa en el uso de agujas, existen otras técnicas, terapias afines, como pueden ser la digitopuntura, presionando con los dedos sobre los puntos descritos o la moxibustión. A través de un puro que está hecho a base de la raíz prensada de la Artemisia vulgaris, que es una planta, aunque existen otros materiales como por ejemplo el carbono, y también está la posibilidad de calentar pequeños conos de ese mismo puro, pero aplicándolos directamente sobre la piel del paciente. La auriculoterapia empleada y muy conocida entre los pacientes para la pérdida de peso y la deshabitación del tabaco. En la oreja tenemos zonas reflejas del cuerpo y al presionarlas o punturarlas, porque se puede hacer de las dos maneras, o incluso calentarlas, perdón, se busca un efecto. La acupuntura no es recomendable para todos los pacientes, por ello es aconsejable ponerse en buenas manos con personal experto acreditado profesionalmente en la materia.